¡Eeeh! Madre mía Hasta los musculitos están aficionando a los combates de figuras Me da la sensación de que esto empieza a despegar por fin Que no decaiga, corre la voz Pues sí, es lo que haremos Y vamos con la que creo va a ser la última misión No lo tengo claro, ¿eh? Vamos a mirar si aquí hay un tío... No, aquí sigue habiendo uno de raza de... No me quiero, no vaya No tengo tiempo para esto Todavía no tienes tiempo para esto, crack Y ya hemos estado ahí con Piccolo Madre mía, pues no sé cuándo vas a tener tiempo Aquí tenemos a Saimo Pero esto está pasando un poco del colegio de héroes, ¿no? Sí, no hay nadie por aquí cerca como el lamaquiano Que podía... Hacernos pensar en eso ¿Esta es la raza de Freezer? Eh... no Pues nada, pues no hay nadie de la raza de Freezer Pero vaya, ya os digo yo que va a ser Freezer Sí o sí, dime tú quién va a ser, si no Me gustaría saber cómo van a plantear esta historia Me gustaría saber mucho cómo... Cómo van a plantear esto, tío ¿Cómo vamos a ir a Freezer a pedirle que venga aquí a combatir? No lo sé, no tengo ni idea, pero vamos a verlo Evidentemente va a ser Freezer Si no, no me van a poner a Cooler aquí ni de coña Siguiente historia Informante número uno de la galaxia Evidentemente Freezer Freezer que tiene en su mazo A Freezer en forma final Tiene a Freezer en primera forma Zarbon, Dodoria Y Vegeta El nivel de poder de mi figura es de 530.000 El último a unirse a la fiesta es... El... Pues bueno, ahí está hablando ya de que es el último Y... Y está hablando de que es Freezer, ¿no? Que Freezer, pues... Pues no sé yo cómo va a estar esto, eh Aquí estáis viendo He estado subiendo bastante de nivel Eh... Sobre todo a Vegeta Y al final he puesto a Androide 16 y a Black en el equipo ¿Vale? He quitado a Piccolo y a Trunks He quitado a Piccolo y a Trunks Porque realmente no me estaba convenciendo demasiado Trunks Y... Prefería dejar a Goku, eh Antes que... Antes que a Trunks Y bueno, ya estáis viendo que... Quizá nos falta velocidad Nos falta velocidad, evidentemente Pero... Es que Black tiene una habilidad... Pfff... Menuda habilidad que tiene Black Corazón de Piedra Eh... Si se pone una casilla de activación Da más 1000 al ataque y velocidad propios al ser atacado Se puede repetir Claro, esto de se puede repetir y yo me lo salté ayer, ¿no? ¿Qué pasa con qué se puede repetir? Pues que cada vez que le golpean Se sube 1000 el ataque y 1000 la velocidad Cada vez que le golpean, evidentemente Puede recibir como mucho, yo creo, dos golpes, ¿no? A no ser que sea de un personaje bastante malo Eh... Como mucho puede recibir dos golpes, ¿no? Eh... Antes de... Antes de morir Y... Con esos dos golpes que recibe Se sube muchísimo el ataque y la velocidad Y la verdad es que se hace una figura Bastante, bastante interesante Y 16 la verdad es que revienta muchísimo 16 es un... Una figura bastante equilibrada Y revienta muchísimo He conseguido completar el combate contra Boo No el combate repetido contra Piccolo, ¿eh? Eso sí que me ha costado más Pero bueno, quería grabar ya este vídeo Yo creo que voy a poder contra Freezer Así como estoy ahora, ¿eh? Esperemos que así sea No lo sé Pero... Espero que sí Vale, vamos allá Vamos a ver qué tal A ver qué nos cuenta Sí Si queremos atraer al clan de Freezer Solo hay una persona a la que podemos acudir, ¿verdad? Evidentemente ese no es otro que... Que Freezer Mira quién está aquí Mira quién está aquí Sois los que han estado librando combates en figuras por todas partes ¿Cómo? ¿Ya sabes lo del coliseo de héroes? ¿Con quién te crees que estás hablando? Para gobernar el universo hay que estar bien informado De hecho el Capitán Inju me acaba de enviar unas figuras Maravilloso, mirad esto Zarbond Odoria Sí, es Freezer en forma final Estas figuras son simplemente exquisitas No comments Oye, pues a Freezer le mola este tema Bueno, pues si le mola este tema, pues... Pues podremos combatir y supongo ¿Te parece que son exquisitas? Mi madre estará encantada de oír eso Pero sí que vuelan rápido las noticias ¿Serán vuestros impresionantes combates? Pues sí, supongo Oye, ¿podrías disputar un combate de figuras contra nosotros? ¿Cómo? ¿Te atrevas a desafiarme? Eres un insecto ignorante, de verdad El nivel de poder de mi figura es de 530.000 Poderoso Freezer es imparable hasta jugando Te lo demostraré Vale Por cierto, ¿nos hemos visto antes? Uy Uy, vamos a decirle la verdad ¿Por qué estás tan nervioso? Vale, es hora de comenzar el combate Vamos allá No, no me ha dejado trunks que se lo cuente, tío No me ha dejado trunks que se lo cuente Vale, vale, vale Pues nada, pues nos enfrentamos a Freezer Veis que soy nivel maestro 14 Sí, pero las figuras no es que estén muy altas de nivel, eh, sinceramente Las figuras están bastante bajitas de nivel Y... Bueno, por lo menos hemos mejorado el mazo, ¿no? Eso sí que se viene Tenemos mejorado el mazo con Black Y con 16 Pero aún así... Cuidado, eh Aún así nos puede crear problemas Freezer A ver, Freezer dispone de mucha velocidad Intenta aguantar los ataques de tu rival Mientras decides qué figura quitar del medio primero Vale Vale, pues si me dice que Freezer tiene mucha velocidad Eh... Vamos a ir a por Freezer Si me dice que Freezer tiene mucha velocidad Además son dos cartas de Freezer Madre mía, como cubren aquí a Freezer Madre mía, vale Pues... No me esperaba esto No me esperaba esto, pero aún así lo vamos a intentar meter así fuerte, ¿vale? Le vamos a meter con Goku y Vegeta Seguramente Goku va a caer, ¿vale? Pero el que mete fuerte es Vegeta Así que si Vegeta aguanta ahí Pues bien, perfecto Vale, Vegeta que se sube el ataque Goku que también se va a subir el ataque Y Black que va a recibir el ataque de Dodoria Y se va a subir ataque y velocidad, ¿eh? Que eso es muy interesante Después tenemos que Zarbon y Freezer le van a dar a Goku Y seguramente Goku va a caer Y podemos llegar a ser más rápidos, ¿eh? Ojo, hemos pillado un buen multiplicador Somos más rápidos Vale, 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 vale Somos más rápidos Vale, Dodoria va a acabar tocado Pero no va a caer Dodoria no va a caer ni de coña Porque a Black le falta ataque al principio Hasta que no... Hasta que no actúa el... Su habilidad Se queda corto Zarbon parece que va a caer Y a ver... Sí, 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 a ver Zarbon va a caer Porque Goku también tiene que atacar Vale, pues si Zarbon cae con Vegeta Perfecto Goku va a atacar a Freezer No lo va a matar, evidentemente Pero sí que lo va a matar, ¿eh? En mitad de vida, quizá Más de mitad de vida, ¿eh? Se queda con 1400 Y ojo... Con esto se va a quedar cerca de caer Pero no va a caer No va a caer Freezer, ¿vale? Pero tampoco va a caer Goku Goku no va a caer con el ataque de Freezer solo Vale, bastante bien Uf, se ha quedado muy cerca, ¿eh? Se ha quedado muy, muy cerca Vale, se sube defensa propia y de aliados Vale, me da igual que se suba la defensa Porque no le vamos a atacar más A no ser que sea... Es que no sé si es la defensa en el turno No me he fijado Si era la defensa en el turno me da igual Porque no le voy a atacar más A Dodoria sí le voy a atacar Pero Dodoria no... No era mi intención quitarlo en este... En este ataque Vale, va a atacar Freezer a Goku ¿Cuánto le va a quitar? Uf... Le ha metido un buen golpe, ¿eh? Le ha metido un buen golpe Freezer Y ahora Black Lo que decía, ¿cuánto va a quedarse Black? Vale, 1700 Podría aguantar incluso dos ataques más Y veis que se suben 1000 al ataque y 1000 a la velocidad, ¿eh? Habilidad muy, muy buena La de Black, ¿eh? Vale, vamos a ver qué pasa ahora Vale, creo que vamos a seguir atacando por aquí, ¿eh? Creo que vamos a seguir atacando por aquí Eh... Porque la intención es quitarse a ese... A ese Freezer del medio Vamos a poner aquí a Black para atacar a ese Vegeta Y yo creo que podemos ir así, ¿eh? Incluso podríamos poner a 16 aquí Vamos a poner a 16, ¿vale? 16 lo estoy poniendo bastante por Goku, ¿vale? Porque Goku, bueno, pues tiene lo que tiene 16, habilidad Menos 500 de defensa a un rival Vale, le ha quitado 500 de defensa al que está ya con 132 de vida Ah... Bastante malo eso Vegeta se ha subido por allí 1000 al ataque Y veis que le he puesto a 16 habilidades Le he puesto las 3 habilidades La de subir el ataque de la columna, la defensa de la columna Y la velocidad de la columna Es decir, esa columna ahora mismo de 16 y Vegeta Lleva una chetada encima Pero brutalísima, ¿eh? Brutalísima la chetada que lleva ahora mismo encima eso, ¿eh? Si ataco antes, cuidado 300 Que va, tío ¿Cuánto ha pillado? Pfff... No sé cuánto ha pillado Pero he tenido que pillar un potenciador de la hostia Porque... Me sacaba algo Madre mía, se ha puesto muy grande Vale, van a atacar ellos antes ¿16 va a aguantar? Pues espero que sí Espero que sí Y más vale que aguante 16 Aguanta 16 con 148 Perfecto Perfecto, ¿vale? Y Black, en principio, debería aguantar el golpe de Vegeta Vale, aguanta el golpe de Vegeta Y Black se vuelve a chetar, ¿vale? Se vuelve a chetar Black De verdad, el combate este lo tenemos bastante dominado, ¿eh? El combate este lo tenemos bastante dominado Freezer va a caer Una pena que el golpe de Vegeta sea este Freezer Que está ya sin vida, prácticamente Pero bueno, es lo que ha tocado Y Black le va a meter a Vegeta Le va a meter... Le debería meter fuerte Le ha metido fuerte Pero 2700 está bastante bien Vale, pues 2700 que le mete Black a Vegeta Después de haberse subido ya dos veces el ataque Y con el ataque extra lo mata Vamos, perfecto Y con este 16 le va a meter a Freezer Pero no va a caer, ¿no? No, no va a caer 1600 Se va a quedar más o menos a mitad de vida, ¿no? Vale, pues quedan dos Quedan dos, ya el combate está hecho El combate está hecho, no ha caído ninguna de mis figuras aún Y mirad cómo están ya, ¿no? Vale, vamos a cambiar esto Vegeta aquí 16 aquí atrás Para apoyar Black Lo vamos a poner aquí a la derecha para que revienta ese Freezer Y... Esto está listo Esto está listo Pues... Como vida de dificultad No hay comparación, ¿no? Entre la dificultad de... Del combate contra Piccolo y este La verdad es que el combate contra Piccolo fue mucho más complicado, ¿no? Bueno, la columna del medio lleva una chetada importantísima Y ahora la clave es ser más rápido, ¿no? Porque si... Son más rápidos ellos Dodoria me va a meter un golpe fuerte Pero vaya... 290 es imposible, ya está Vale, pues lo tenemos ahí Tenemos el combate hecho Vamos a reventar a Dodoria Vamos a reventar a Freezer Y... Bastante bien, la verdad El combate bastante bueno, eh Se nota que tengo figuras mejores, eh Se nota muchísimo que tengo figuras mejores Black Me ha sorprendido bastante Ayer no me hizo mucha gracia, ¿no? Porque no tenía mucha... Mucha estadística, ¿no? Pero con la habilidad esta que tiene, tío Se ha pegado una chetada impresionante En este combate, ¿no? 3000 le acaba de meter Vegetta No sé qué ha hecho Ha dejado ataque, ha dejado defensa, no sé qué Pero vaya, le tiene que meter 16 Y lo va a reventar, ¿no? Efectivamente 16 revienta a Dodoria Y reventamos a Freezer primera forma En comparación con el combate contra Piccolo, eh Es que... 0, 0, 0 comparación, tío Hemos reventado a Freezer Muy bien, tío Muy bien Y en principio, como hemos visto ahí Es la última misión, digamos De la historia, ¿no? De este coliseo de héroes Claro, es que ya con Freezer completaríamos La promoción, digamos En todas las rachas En todas las razas Así que no debería haber... No debería haber nada más, ¿no? En teoría Aquí tenemos experiencia Bien Y rango, un rango alto, ¿no? Ahí está, rango Z Perfecto, rango Z En este... En esta misión Y nos dan dos objetos Ataque baja en turno 1 Y ataque... Baja PS maestro Menos 50% Esto no... Ataque baja PS maestro Menos 50% No sé qué quiere decir eso Bueno, se ha añadido una nueva historia Habla con Bulma en Condon City Para obtener más información Pues sí que hay más, eh Oye, pensaba yo que no Pero sí que hay más historia ¿Cómo es posible? El gran Freezer derrotado ¿Cómo han podido el estilo Con sentir semejante atrocidad? ¿Se ha podido? ¿Cómo te atreves? Pagarás por tu insolencia, sobandija Nada de peleas, nada de peleas Tienes razón Tal barbarie no es propia de mí Quizá te haya subestimado Pero el resultado habría sido distinto Si hubiese luchado en serio Si reuniese el poder de mi ejército Pronto sería jugador más fuerte del universo Por supuesto Espero verte de nuevo en futuros combates Ja, ja, ja Muy bien Ese día te dará una muerte rápida Vale Tengo buenas noticias Parece que Freezer va a participar en el coliseo de héroes Oh, en ese caso tenemos que prepararnos Ahora las cosas se ponen interesantes Hala, a coleccionar figuras Puede que solo sea coliseo de héroes Pero quizá por fin pueda derrotar a Freezer Uff, lo logramos Hemos corrido la voz entre los principales grupos de luchadores No es que trajín, eh Pero así haremos el coliseo de héroes La comidilla de toda la ciudad Mi madre estará encantada Nos ha sido de mucha ayuda Gracias por todo De nada, hombre Para eso estamos Para eso estamos, tío ¿Y ahora qué? No, la pregunta es ¿Y ahora qué? Porque aquí me meto Historia Hay siguiente historia Siguiente historia Para seguir con la historia Regresa con Tom City Y habla con Bulma Bueno, no sé si ver esto ahora Vamos a verlo ahora, ¿vale? Porque igual es una tontería Y no merece la pena hacer otro episodio más, ¿no? Vamos a hablar con Bulma A ver qué nos cuenta Y a partir de ahí decido Si seguimos en este episodio Ya, lo dejamos Para otro, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver qué nos cuenta aquí Bulma La popularidad estaba a nivel 4 No sé Lo hemos visto antes Estaba la popularidad a 4 Supongo que con esto habrá subido al 5 Y no sé si el 5 será el máximo A lo mejor tenemos que subirlo al máximo Y... Y eso es solo que todavía no tenemos, ¿no? Aquí ya hay gente de la raza de Freezer, ¿no? Por lo que veo ¿Qué es esto? ¿El coliseo de héroes? No tengo ni idea de qué es Pero suena interesante Pues sí, suena interesante Así que vete para adentro Y a ti, ¿qué pasa? ¿Te interesa ya o todavía no? Eh... Que no le interesa todavía, tío Eh... Pues supongo que habrá que seguir promocionando esto, ¿no? De alguna forma Vale, aquí tenemos, eh... Esto es como un combate A ver... Justo a tiempo Tienes que ayudarme Me persigue un tipo raro ¿Cómo que no puedes? ¿No puedes ayudar a una dama? Date prisa en acabar lo que tengas que hacer Y ayúdame Eh... Parece interesante esto Parece interesante Pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado este, ¿vale? Ya sabéis que si es así podéis dejar un like Y... Nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Felizio! Po Mil